Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Y devoción preciosa, hermosa, a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos para verdaderamente propagar este tesoro que Dios, nuestro Señor, nos ha dado. Y que realmente nos falta apreciarlo, valorarlo como se debe. Yo estaba pensando en la mañana, ¿qué sentirá nuestro Señor de todo el esfuerzo que se hizo desde el Antiguo Testamento para llegar a este momento de su pasión y de dejarnos su sangre preciosa en la Eucaristía? ¿Qué sentirá Él? Y yo me ponía a pensar, como un hombre riquísimo que les deja a sus hijos una gran herencia, que les deja oro, que les deja propiedades, que a los hijos les vale. Que los hijos ni les importan, ni lo aprecian, ni ni siquiera agradecen. Igual así es, así el tesoro que nuestro Señor nos ha dejado. Y que realmente hacemos poco uso de esta sangre de Cristo para utilizarla en oración, derramándola en otras almas, protegiéndonos, y sobre todo adorando esta sangre de Cristo, que es lo que más le puede agradar a nuestro Señor. Y agradecerle íntimamente, con todo nuestro corazón, lo que Él hizo por nosotros, a través de su sangre preciosísima, de su dolor que causó esto. Entonces, yo quiero que quede bien claro en esta entrevista que las personas apreciemos esto y que hagamos más oración y sobre todo adorar su sangre. Pero algo muy importante que nos ha llegado a través de estas devociones es consolar a nuestro Señor. ¿Ese es el punto fundamental? Sí. O sea, esta devoción está hecha para consolar a Jesús. Jesús, así es, así es. Y pocas almas realmente entienden lo que es estar en intimidad con Jesús en el huerto de los olivos para consolar. A partir del huerto de los olivos y seguirlo a través de toda su pasión y de todo el camino al Calvario hasta llegar a la crucifixión y el último punto de su derramamiento de sangre en el costado. Bueno, recordemos que para la tradición judía la sangre es tratada de una manera excepcionalmente respetuosa. Sí, así es. O sea, incluso cuando la persona derramaba sangre se recogía con unos paños, se recogía con unos paños y se guardaba, se atesoraba. Sí. Porque la sangre humana tenía una veneración. Imagínense la sangre divina. Sí, porque ellos comprendían que en la sangre está la vida. Así es. Entonces, en la sangre está la vida, en la sangre está el perdón de nuestros pecados, en la sangre de Cristo. Y no lo valoramos, en general. Así es. Puede haber muchísimas congregaciones y santos, pero en general la mayoría de la gente no valora esto de la sangre preciosa. Y a mí creo que es una de las responsabilidades que he tenido a través de difundir esto, que la gente la conozca más y que la gente la aprecie como debe de ser apreciado. Por eso tenemos grupos de oración de la sangre preciosa de Jesucristo los jueves y todos los días rezamos una coronilla de la sangre preciosa de Jesucristo a sus cinco llagas. Que es preciosísima. Tere, en los santos que hay en nuestra iglesia, ¿qué santo es el que tú, respecto de la sangre preciosa, te acerca más a esta devoción? Mira, a Josefa Meléndez, el señor, no sé si sea Beata o Santa, pero es el profesor Josefa Meléndez. Bueno, tiene sus escritos, a mí me ha encantado porque nuestro señor le dice, Josefa, no utilizas mi sangre como se debe. Aprovecha mi sangre, derrama mi sangre, reza con mi sangre, tiene un poder infinito. Pero si ustedes no la toman y no la utilizan para ayudar a la salvación y a la redención del género humano, está inútil, está inútil mi sangre si ustedes no la aprovechan. Y eso me ha pegado mucho. Me ha ayudado mucho a estar continuamente haciendo ejaculatorias cuando veo a las personas, derramo la sangre de Cristo en ellas. Ahora que fui de viaje, que mis hijos me llevaron a Disneylandia, pues había gente de todo el mundo. Y yo realmente dije, señor, me trajiste aquí a pedir que tu sangre se derrame en todos ellos. ¡No, los que están aquí! Yo estaba contentísima de estar allí para derramar la sangre de Cristo en todas las personas que yo veía, que estaba llenísimo porque era Navidad. Era Navidad. Entonces, pues, eso es lo que yo quisiera que quedara impregnado en las personas que están así. ¿Por qué la sangre preciosa, esta adocción, es fuertemente eucarística o esencialmente eucarística? Pues porque en la Eucaristía está la sangre de Cristo, está su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aunque añoramos que nos den también a beber del cáliz de nuestro Señor, de su sangre en la Sagrada Misa. Pero muy pocos sacerdotes lo hacen y hay que también pedirlo para que ellos también nos den este tesoro y inunden nuestra alma. Porque yo creo que es una doble gracia recibir también la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Aquí el programa, ¿qué días pasa, Tere, el programa de la sangre preciosa? Mira, venimos a grabar los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Ok, y de 6 a 7 de la tarde es tu programa, de todos los miércoles, invítalos para que te escuchen. Por favor, nuestra Paloma Fernández, que siempre colabora contigo y que es parte de titular del programa, está enfermita, también le damos un saludo, pero dinos por favor, invítanos a tu programa. Mira, yo quiero que ven, que escuchen el programa de la preciosa sangre porque siempre hay cosas nuevas. Anoche que nos tuvimos grabaciones, estuvimos viendo la cantidad de faltas y la diversidad de pecados que existen actualmente y que nosotros mismos hemos cometido y que no nos damos cuenta, pero que con la sangre de Cristo, invocándola y pidiéndole perdón y adorándola, el Señor nos va a lavar de todo. Porque el poder de la sangre de Cristo es infinito, inmenso, es total. Entonces, si tú le pides, Señor, lávame de todo, de todo lo que he cometido desde antes del uso de razón, hasta estos días, todo lo que yo no te he podido confesar porque soy ignorante en todos mis defectos y en todas mis inmundicias, Señor, lávame, lávame, purifícame de tu sangre preciosa. Y esto, pues, es lo que estuvimos hablando ayer, haciendo una diversidad enorme de todas las faltas que podemos cometer o haber cometido o inclusive herencias que traemos y que solo la sangre de Cristo nos puede liberar. Y sanar, sobre todo. Y sanar, sí. ¿Nos traes un escrito de María Valtorta? Mira, yo quería terminar esta entrevista preciosa. Con esta oración que nuestro Señor le dio a María Valtorta. Por favor. Claro, que dice así, sangre divinísima, que brotas por nosotros de las venas del Dios humanado, desciende como rocío de redención sobre la tierra contaminada y sobre las almas que el pecado hace semejantes a leprosos. Pues yo te acojo, sangre de mi Jesús, y te difundo sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre los pecadores, sobre el purgatorio. Ayuda, conforta, poda, enciende, penetra y fecunda, oh divinísima, sabia de vida, y no ponga obstáculo a sufluir la indiferencia y la culpa. Antes bien, por los pocos que te aman, por los infinitos que mueren sin ti, acelera y difunde sobre todos esta divinísima lluvia, a fin de que se acuda a ti con confianza en la vida. Por ti se recibe el perdón en la muerte, contigo se acceda a la gloria del reino, así sea. Así sea. Y le dice a María, ahora, debido a tu sed espiritual, presento mis venas abiertas, bebe en esta fuente, conocerás el paraíso y el sabor de tu Dios, y jamás te faltará aquel sabor, si sabes venir siempre a mí, con los labios y el alma podada por el amor. Ay, no, qué precioso. No, qué cosa. No, pero es una revelación a María Valtorta. Sí, a María Valtorta y esta oración. En donde él hace. Está en los cuadernos del 43. Ah, en los cuadernos del 1943, ahí lo vamos a encontrar. Sí. Y yo aquí veo que traes una novena a la sangre de Cristo. Sí, es una novena que me la dieron de Colombia. Ah, cuéntanos, por favor. Que es una novena a la sangre de Cristo con grandes oraciones, pero con citas bíblicas muy importantes. Miren, en Efesios dice, en su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó y ha perdonado nuestros pecados. Después en Colosenses. Y eso simplemente, ese es el fundamento escriturístico, que es inmenso. Claro, que hay que tenerlo muy claro. Porque ahí es donde partimos para estas grandes devociones y esta seguridad de que la sangre de Cristo, pues es lo máximo que podemos tener. Indocada, adorada, alabada, pues desde luego es una fuente de gracias tremendas. Y entonces el enemigo siempre le da la lucha a la sangre preciosa de Jesús porque no puede hacer nada con ella. Y cuéntate qué lindo Colosenses, uno del veinte. Y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahora, un pacto de sangre, una alianza de sangre hecha por Jesucristo es lo que él nos dejó. O sea, la nueva alianza de la que él habla en su última cena, sangre de la alianza nueva y eterna que se da derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Imagínense estas palabras, una nueva alianza, la primera alianza con el pueblo judío que es el arco iris, la alianza trascendental de salvación, su propia sangre. Qué precioso, qué otra cita tenemos. Mira, esta del apocalipsis me encanta, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. No, bellísimo, bellísimo. Y también de apocalipsis, de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados, derramando su sangre. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que los 144 mil que se presentan con vestiduras blancas y calmas en las manos, que lo hicieron por la sangre del cordero, ¿no? Sí, claro. Pero mira, vamos a decir, bueno, ¿y cómo me lavo de la sangre de Cristo? Confesándonos. Y por el punto de la confesión, ahí está la sangre de Cristo lavándonos. Eso es lo que tenemos que acudir más. Y realmente... ¿Y la Eucaristía? Comemos su cuerpo, su sangre, su sangre, su divinidad. En este milagro, portento de milagro, que es la transubstanciación, donde encontramos milagros portentosos, por ejemplo, el milagro del anchano. Bueno, qué milagro tan extraordinario del siglo VII-VIII de nuestra era, un monje elevando la sagrada Eucaristía, dudaba de la presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y a sus ojos se convierte la Eucaristía en el corazón de Jesús, en tejido cardíaco, y la sangre en grumos de sangre. Se puede ver a simple vista, hermanos, el que vaya, lo puede buscar en internet, es el milagro más estudiado, el milagro eucarístico más estudiado del mundo, y además de todo por la ONU. Y, pues, yo se les puedo decir que lo he visto dos veces, y lo he visto con estos ojos, y me quedo perpleja. Ustedes se imaginan. Mil trescientos años. O sea, viva esa Eucaristía, ese tejido cardíaco que se le ven sus venas, esa sangre fresca, que no se ha echado, no se ha hecho putrefacta, que son cuatro grumos o coágulos de sangre, y que todos pesan lo mismo, unidos que separados. Bueno, es un portento de milagro. Y lo que más se emociona de esto es que los científicos actualmente han estudiado que pertenece al miocardio del corazón. La sangre del corazón de Jesús es algo que no tendremos ni con qué comprender. Su amor total, divino, recibiéndola en cada Eucaristía. Yo creo que, pues, están invitadísimos para asistir con nosotros y escuchar a Paloma Fernández y a Terry Turralde todos los miércoles de seis a siete de la noche, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida, para que tú puedas darle esa fuerza a tu vida con la sangre preciosa de Jesús. Cubrirte, protegerte, ayudarte, llenarte de salud, de alegría, de amor, de protección, de cuidado, de paz. Bueno, es que no acabaría de decir todo lo que la sangre de Jesús es. Y para que nos lleve a esa intimidad con Él, para consolarlo en su pasión y en el huerto de Getsemaní. Que eso es muy importante. La consolación que nosotros podamos darle a nuestro Señor Jesucristo a través de... Acompañándola en su sufrimiento. En su sufrimiento, porque Él empieza a derramar su sangre ahí en Getsemaní. Exactamente. O sea, que eso es algo hermosísimo. Pero además, ¿sabes qué? Que esa sangre que Él derramó en Getsemaní vino sin ningún elemento humano de fuera. Es un elemento divino. Que viene totalmente por dentro de su angustia, de su tristeza. Él rompe su cuerpo, sus venas y se derrama hacia afuera. Entonces, es una sangre de una pureza divina y de un amor divino extraordinario. Después, la sangre ya en su pasión es provocada por los golpes, por la coronación, por la flagelación. Ya provocada. También divina, pero provocada por el pecado del hombre. Y aquí fue por la tristeza divina. O por el anhelo divino de la salvación de los hombres. Exactamente. Recordemos el pasaje en donde Jesucristo aparece en esta oración dramática, en este momento culmen, en donde Él está invocando la ayuda de su Padre. Padre, si es posible, pasa de mí, tecales. Precioso. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es su venimiento? No, no. Y luego, en este momento, aparece un ángel que le consuela. ¿Ves que uno de los evangelistas lo menciona? Sí. Y hay revelación privada al respecto, diciendo por qué, que le consuela ese ángel que le consuela. Imagínense, le dijo el nombre y detalle de cada uno de los hombres y mujeres salvados de todos los tiempos. Qué consuelo para Jesús. Sé tú ese hombre y mujer que el ángel mencionó cambiando tu vida. Ay, qué hermoso. Qué hermosa preciosa de Jesús. ¿Cómo ves? Precioso. Precioso. Muchísimas gracias. Gracias, Tere, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. En esta invitación, todos los miércoles de 6 a 7 en la devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que participes de esta oración del huerto, que participes, ¿verdad? De todo esto que está sucediendo. Tere, me gustaría que nos dijeras, ¿hay alguna, hubo una misa de la sangre preciosa, verdad? ¿Una misa especial? Sí, este viernes tuvimos una misa especial porque se celebra una misa de la preciosa sangre en enero y otra en julio para convocar a todos los que se han enamorado de esta devoción y que han visto resultados en su vida impresionantes. Hay personas que dan testimonios de conversiones, de sanaciones, sobre todo de que se han convencido de que no pueden vivir ya sin adorar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, convocamos a las personas y se celebra esta misa que dura tres horas porque se hace una consagración a la sangre preciosa y le decimos a nuestro Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, he sido gran pecador, Señor, pero perdóname, o sea, un diálogo muy hermoso que se... Pero es una misa de reparación, es una misa de reparación. Es una misa de reparación a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy mucho que tenemos que reparar. ¿Tus teléfonos, Tere, para que se pongan en contacto contigo y puedan saber más? ¿Mi celular? Me lo da, me lo da, aquí lo tienes, está en la televisión, pero díselos. 55-5506-7374 o cualquier cosa de algún libro que quieran de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Radio Cronos lo pueden encontrar. Fíjese que la devoción a la sangre preciosa es una devoción que nos lleva a ser profundamente católicos y es esta palabra porque nos invita a la oración, a la penitencia, al sacrificio, al ayuno, a las obras de misericordia, al rezo del Santo Rosario. ¿Sabes qué? A amar la mortificación. Y eso es muy, muy difícil porque normalmente no queremos hacer sacrificios, no queremos, pero esto nos ayuda como a tener esa fortaleza y ese amor a sacrificarnos. Sí, y aceptar lo que Dios nos pide para ir rompiendo con toda nuestra naturaleza caída. El orgullo no se puede acabar sin mortificación, sin pruebas, sin cruz. Entonces, qué hermoso que sea como un instrumento que nos ayude a hacer oración, como un instrumento que nos ayude a sacrificarnos, que es el óleo bendito que le damos a Dios, es esa mirra que le damos junto con los magos, ¿verdad? Porque la mirra es la penitencia. Y fíjate que hace unos días, cuando la Virgen Santísima dio un mensaje aquí en Međugorí, ¿verdad? Que sabemos que está sujeta a la aprobación de la iglesia y todo, pues ella dijo que esta vida era para hacer penitencia. Sí. Preciosísimo. ¿Y qué más que la preciosa sangre? Pues sí, porque el Evangelio dice al que quiera seguir un impuesto en mí, que tome su cruz de cada día, se niegue a sí mismo, que esa es la penitencia. Sí, pues dejar que te niegue. Entonces, no podemos ser católicos sin negarnos a nosotros mismos. ¿Qué queja, Javolatores, nos puedes recomendar para ponerla? Para cuando vemos a la gente, preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. ¡Hombre! ¡Está buenísima! Así es. Está buenísima. Pues bien, se nos está terminando el tiempo. Quisimos platicar mucho con Tere, desde luego le reclutamos nuestra invitación de los miércoles de 6 a 7, Paloma Fernández y Tere Iturralde, que está aquí con nosotros, que le agradecemos muchísimo la confianza que deposita en nosotros para esparcir por el mundo la devoción y el amor y adoración a la sangre preciosa. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Gracias, gracias, a tus órdenes. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos el día de mañana desde el Reco Dios. Esperamos que ya Roberto esté mejorcito y que todos nuestros hermanos que están enfermos se encuentren mejor de salud. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Los esperamos en la próxima emisión de tu programa desde la Red con Dios, lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.